con legisladores oficialistas y de la oposición que respaldan el accionar del órgano electoral atendiendo al llamado del gobierno norteamericano que abogó por un proceso transparente. Patricia Dupré está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Congresistas de la tendencia perremeísta y del revolucionario dominicano aplaudieron la iniciativa del órgano electoral de solicitar asistencia de organismos internacionales para las auditorías requeridas al sistema automatizado atendiendo también al llamado de transparencia que hiciera el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros confiamos en que todas las medidas que se van a ir tomando salgan correctamente. Ahora no podemos firmarle un cheque en blanco, confiar de antemano. Nosotros creemos que ellos pueden hacer un buen trabajo y cuando lo hagan, si el trabajo sale bien, entonces nosotros lo aplaudiremos. Yo pienso que la Junta Central Electoral ha ido haciendo su trabajo. Lo único que muchas veces hemos sido muy, muy críticos del esfuerzo que está haciendo la Junta Central Electoral desde el primer momento. Sin embargo, grupos que ahora se ubican en el ala opositora aseguraron que existe una intención de masacrar la democracia desde la Junta Central. Ya estamos a un año y tiene otra nación que pedir lo que no han podido confiar a los dominicanos. Y después dicen que es injerencia. No, es terquedad. Es deseo de que no haya transparencia. Es una intención por asesinar a la democracia. Es una decisión por quedarse en el poder a las buenas o a las malas. Este sábado en la Cámara Baja se sesiona en procurar aprobar un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda emitir y colocar valores de deuda pública ascendentes a unos 246 mil millones de pesos. Es la información que tengo por el momento. Así retorno contigo al set de noticias. Bien, Patricia, muchísimas gracias por este reporte.